El comandante de la Policía Metropolitana, Edwin Villota Romo, entregó detalles de operativos que permitieron la desarticulación de bandas dedicadas al hurto a apartamentos y la venta de sustancias psicoactivas en zona rural y urbana de Pasto. Se logra ubicar en flagrancia tres sujetos, dos de ellos de 23 a 18 años y un adolescente de 16 años. Esta banda, conocida como los Júpiter, fueron capturadas en flagrancia, momentos en que habían ingresado a una vivienda y tenían amordazados a los residentes de la misma con el fin de poder obtener un dinero producto de una venta que esas personas en anterioridad habían hecho frente a unos trabajos, pues prácticamente que habían recibido unos dineros y al parecer fueron objeto de seguimiento e intervinieron a la residencia, lugar donde fueron capturados en flagrancia por parte de la Policía del Cuarante y Unidades de la Sijín. El oficial reconoció que gracias a los llamados al 123 de la Policía Nacional se ha logrado la desarticulación de bandas dedicadas al microtráfico. Nariño y especialmente Pasto es una de las ciudades en las cuales somos ejemplo inclusive a nivel nacional en tener la información oportuna de la comunidad, la intervención de su Policía Nacional y tenemos bienes presentados por decisión de dominio superiores a lo que ha hecho otras ciudades capitales de mayor envergadura en nuestro país. Es así como seguimos agradeciendo a nuestra comunidad por esas oportunas informaciones que nos han permitido el día de hoy dar esos resultados.